Gracias, buenos días, licenciada Jackie Redondo, televidente de Noticieros hoy mismo. Así como usted lo ha manifestado, miren las imágenes que me está mostrando mi compañero Jorge Barahona. Y es que ha cedido otra vivienda, esto producto de estos derrumbes que se están dando en este sector, repito, la calle principal de Villanueva. Mira, allá están las láminas y mire el peligro que corren todas las viviendas que están en la parte alta. Es importante mencionar que ahí en esas viviendas ya no hay personas y han asegurado de que es inhabitable este sector. Están trabajando en este momento las máquinas para poder lo que es sacar toda la tierra y a dejar una especie como de hoyo. ¿Para qué? Para que todo el lado que se está viniendo, dependiendo de la parte alta, pues caiga acá y no vaya a ocasionar una tragedia en la parte baja. Porque recordemos que es una calle principal que vienen las personas del oriente del país. La gente que viene de Danlí, la gente que viene del Paraíso, el Zamorano y otros sectores. Y la gente que viene de la capital que va hacia el oriente de la capital. Pero sí, miren cómo está la parte alta de arriba y sigue desprendiéndose más tierra. Ahora, las personas que viven en zonas de acá ya han sido evacuadas y llevadas a otros lugares. Es importante mencionar, como le menciono, licenciada Jackie, que ya es inhabitable este sector. Acá lo que van a hacer es una especie de muro. Nos han dicho y ya vamos a ir a buscar las autoridades para que nos expliquen qué es lo que pretenden hacer acá. Pero sí, otra vivienda ha cedido. Allá están las paredes de bloque en la parte alta y que lo que los está sosteniendo son tres enormes rocas que están en la parte alta. Están trabajando las maquinarias. También se encuentra personal de movilidad urbana, policía municipal, para poder dar vía. Porque acá por rato se para el tráfico vehicular cuando ingresan las bolquetas para poder llevar toda esta tierra que está siendo sacada en este sector para, repito, evitar una tragedia. Las imágenes son de mi compañero Jorge Barahona. Con estas imágenes que podemos decir que las viviendas de la parte alta van a seguir cediendo. Si usted se fija, como decimos popularmente, licenciada Jackie, están en el aire. Mire, mire esa casa que está a la par de la casa verde y de la casa anaranjada. Prácticamente está ya a punto de ceder. Las imágenes, repito, son de mi compañero Jorge. Con ustedes, estudios principales.